Gobernación de Rizaralda en una tierra que enamora, Rizaralda, 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 es verde y emprendedora. Al Consejo Departamental de Planeación fue entregada la segunda versión del Plan de Desarrollo 2016-2019 Rizaralda Verde y Emprendedora, que contiene las consideraciones que cada uno de sus integrantes entregó al gobernador de Rizaralda Cifreo Salazar Osorio en búsqueda de más oportunidades para los sectores que representan. El contenido de esta versión recoge la visión que tiene el gobernador Cifreo Salazar Osorio de un departamento más incluyente y con oportunidad en todos sus sectores, donde se destaca la importancia de la mujer, el buen gobierno y la educación como base para el desarrollo. Tener un documento más serio, más aterrizado, desde lo ambiental, desde lo legal, desde lo financiero, teniendo en cuenta las consideraciones y las necesidades de un departamento, lo que nos dijo la gente que se presentó a las mesas de participación. Por su parte, el presidente del Consejo Departamental de Planeación, Jaime Robledo Toro, que además representa los sectores de educación y justicia, dijo que con esta nueva versión del Plan de Desarrollo se podrá emitir un concepto definitivo. Ya con otros insumos más importantes como son con proyectos, programas, indicadores y el plan de inversiones, el plan general de inversiones y entonces ya así nosotros vamos a poder emitir un concepto definitivo por parte del Consejo Departamental de Planeación. Se espera que esta semana el Consejo entregue sus consideraciones finales al gobernador de Risaralda, Siguifredo Salazar Osorio, para que éste pueda entregarlo a la Asamblea Departamental para su estudio y aprobación.